¡Saludos robóticos para todos! Nuestros alumnos de primero de educación primaria nos dan la bienvenida a su clase de robótica... ...para presentarnos una divertida actividad con la que se adentran en el maravilloso mundo de la programación. Estamos programando a un pez que se llama Figaro para que cante ópera. Es que es un programa donde se puede hacer animales como por ejemplo este pez. Parece muy difícil pero después lo explica y es muy fácil. Ellos mismos han conseguido, son capaces de crear una actividad totalmente divertida programando sus propios personajes. La actividad consiste en crear, inventar un fondo marino con un pez que se llama Figaro... ...y ellos graban sus propias voces a ese pez para que dé la sensación de que cante. Y cantan ópera. Lo que pretendo enseñar con robótica es un lenguaje de programación muy sencillo y de una forma muy divertida, muy lúdica. Así es la forma en la que ellos aprenden. También trabajan por parejas lo cual fomenta un entorno participativo. De las habilidades de uno y de las destrezas de otro surge una sinergia genial para poder llevar a cabo esa actividad. Gracias a esta actividad nos encanta la robótica.